¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Dragons Dogma Y lo habíamos dejado justamente por aquí, donde todavía, todavía no es el final Así que, vámonos hacia Gran Soren ¿Esta espada? A ver Uy, 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 uy ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿What the fuck? Uh, no tengo ni idea No sé qué, no sé qué he hecho ahí Eh, es que pensé para que era un arma, ¿vale? Pero no, se ve que, hostia, me mato Vale, no sé para qué servirá Pero bueno, vamos a usar la piedra teletransportadora para irnos directamente a Gran Soren Y obviamente, esto todavía no ha acabado Bueno, antes de teletransportarme, voy a coger la misión y la voy a... Exacto Cuando el dragón expiró, el cielo se oscureció y la tierra tembló Los monstruos ganaron fuerza, ¿están el duque y su capital a salvo? Regresa Gran Soren, un viento fétido asola las tierras Dirígete a la capital para ver en qué situación se encuentra Por eso mismo digo que no habíamos acabado todavía Así que, vámonos Esta vez sí, con la piedra transportadora Vámonos a Gran Soren Vamos a ver qué es lo que se cuece En este final del juego Porque aunque ya hemos derrotado al dragón Parece ser que no acabamos Y todavía nos quedaría el DLC Pero ya os dije que el DLC no iba a hacerlo Porque al final es una dificultad muy, muy elevada Y recordad que la ciudad de Gran Soren sufrió daño Un daño muy gordo Reúnete con el duque Edmund Sí, tío, es que... Todo esto se fue a la mierda, ¿eh? El mundo se fue a la puta, tío ¿Flipas? ¿Flipas? ¡Guau! ¡Guau, chaval! El armero sigue aquí, ¿sabes? ¡Te salvaste por un pelo! Mira, hay nuevas... Voluntad ardiente ¡Gracia salvadora! Mola el espadón Mola bastante El yelmo de meloir Que lo tenemos Por cierto Y no me gusta nada No me gusta nada Chaleco de plata El peto de meloir Es que encima es malo, tío No Todo lo que llevamos Es mucho mejor siempre Y a ver la capa Hombreras Vale, vamos a vender Cosillas Como por ejemplo Mi flamíjera Que no me gusta Porque ya tengo un arma mejor El yelmo de grifo Y el casco este Las pulseras de campeón Y ya está Ahora Comprar ¿Para quién? Para Bane Que le va a hacer falta Más que a mí Cuchillas escalofriantes Para empezar Guau Palas nobles Vale De De yelmos La capucha combinada Aunque el pañuelo Le queda de puta madre, tío El peto de plata Que no sirve Y de armadura Chaqueta laminar Guau No tengo pasta Para ello Nada de aquí Vallas de plata Eh Estas sirven Talices de cuero Y de capita Hay una Que si Vale Pues Estas dos Si Y esto ¿Verdad? Si Pues ya está Vamos a vender De camino De camino Ganamos bastante pasta Eh Ahora Podré Podré comprarlo Ahora Vamos Baja Era el arco Coño Que venía Este Palas nobles 201 Vaya Vamos a mejorar A ver que podemos mejorar Uh Mordedura de dragón Vamos a mejorar Vamos a mejorar la nivel 1 Vale Para que meta la hostia Ya Esto es forjado Por el dragón Obviamente Y esto ya no No tiene cabida A la mejora Porque ya es la hostia Vale Eh Cuchillas escalofriantes Se pueden mejorar Capucha seductora También se puede mejorar Los cálices de juego También Y ya está Pues ya está Ya está Amigos y amigas Vámonos Vamos a ver al duque Siete minutos Nos hemos entretenido Un poquillo No pasa nada Hemos mejorado Todo lo que teníamos que mejorar Porque se nos acerca El final del juego Así que vamos a ver Al duque Barrio de los nobles No hay nadie Tío En las calles Nadie Me espera Lo puto peor Seguro Residencia del duque El aire está viciadísimo Tío Recordad que tanto El dragonforge El forjado por el dragón Como el duque Eran arisen Y lo El forjado por el dragón Murió Porque se había quedado vivo La tira de años La tirísima de años Y el duque También parece ser Que Ha como Se ha como envejecido Un huevo Y eso es porque Creo que fue el primer El arisen del tutorial Y el cabrón del duque Sacrificó a alguien Para que le dieran riquezas Tío El cabrón del duque Ha envejecido Porque ha re... No Tú fuiste el que aceptaste el trato Yo le derroté, lo maté Por eso se te ha devuelto tu corazón ¡Uh, Dios mío! ¿Dónde vas, compañero? Bueno Madre mía, tus delirios de grandeza Claro Al contrario, ahora soy mortal Al revés, puto cabrón ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ya no hablas más? No me quitas nada Viejo ¡Decrépito! ¡Hala! Hijo de puta, tío El puto duque Eres un avaricioso de mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un trato con el dragón fue él ¿Sabes? Para conseguir todo ese... Todo ese poder ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Uff Vámonos Uff Vámonos Escapa con éxito Uff Hostia Perdón Ay, que me da la risa No Maximilian, tú no Vamos a huir No voy a matar a nadie No voy a matar a nadie Vámonos Vámonos Vale, nos caemos en el agujero, ¿no? ¿Qué coño? ¿Arpías? ¿Salen del agujero? Una verdad ¿Desde este agujero? Que por cierto Abajo estaba el Everfall, ¿no? Bajo Gran Soren Estaba el Everfall Está bugueada, tío La espada Maravilloso Nos caemos Pulsa R2 En el momento justo Vale Pulse R2 No sé cómo Pero lo pulse ¿Eh? ¿El yugo? ¿Quién eres tú? Quince Quince ¿Y quién es tu señora? ¿Y desaparece? Traicionero Nos ha dado Una piedra del despertar A ver la misión Sondea las profundidades Sigue las instrucciones Sigue las instrucciones del peón Y reúne las piedras Del despertar Que necesitas Una de 20 El oscuro vacío Del Everfall Parece no tener fin Y aún así Te sientes impulsado A seguir adelante Hasta llegar A algún destino final Estamos en el Everfall Y parece que hay que conseguir Piedras Del despertar Dios mío Tengo una puñetera mosca Aquí en mi cuarto Y me está amargando Cámara de la confesión Firecrest Estos son peones ¿No? Un tesoro Joya de la salud ¿What? ¿Ah? Interesante joya Oh, una piedra transportadora Cámara de la confusión ¿What? ¿Y ese bicho? ¿The fuck? ¿The fuck? ¿The fuck? No puedo hacerle daño Espera Hay algo ¿Por qué no puedo hacerle daño? ¿Por qué no puedo hacerle daño? Vale Vale, parece ser que tengo que ir quitándole Aquí Aquí Guau, guau, guau Vale No sé qué coño estoy haciendo aquí Ahora le estamos haciendo un daño brutalísimo ¿Viaje entre planos? No, ¿qué haces? ¿A este? Mira, después de enfrentarme al dragón Tú lo que eres es demasiado sencillo, ¿vale? Ven aquí, chaval Guau Ahora ¡Al ojo, al ojo! Piedra del despertar Cristal maléfico Ojo maligno Otra piedra del despertar Ojo maligno ¿Y tenemos alguna salida? No ¿Me estás diciendo que tengo que derrotar a bichos de estos? Que por cierto Este es el bicho Que estaba aquí En el Everfall ¿Os acordáis de que empezaron a salir un montón Y teníamos que huir Porque no podíamos con él? Era este bicho Ahí, espera Que esto es salud A ver ¿Qué puedo hacer con esto? Se usan armas Fabricación de armas Podrías crear algo Con un cristal negro Tengo tres Vale Ahora tengo tres Si son veinte Me faltan diecisiete Vale ¿Y ahora? No se abre ¿Y ahora qué, tío? Tengo que entrar y salir Tengo que volver a entrar Otra vez A lo mejor Tengo que volver a entrar Y salir de nuevo ¿Es eso lo que me estáis diciendo? A ver Voy a comprobarlo No lo parece ¿Qué tengo que hacer aquí? Espera Porque aquí hay otra puerta Pero sigue cerrada ¿Esta está cerrada también? ¿Entonces, tío? ¿Qué debo hacer? ¿Qué coño debo hacer entonces? Otra cosa de salud Otra cosita de salud ¿Qué debo hacer entonces, tío? Mi no entender Tengo que trepar No Entonces Uy, uy, uy Yo no tengo ni idea, eh No se abre ¿Por qué no se abre? ¿Hay algo que tengo que accionar? Tengo ni idea, tío A ver la guía ¿Qué me dice? Por los cofres de la zona Pero si esta zona no se abre Es que no se que hay que hacer aquí Voy a ir fuera A ver Porque no tengo ni idea A ver Y fuera de aquí, tío Ah, salta al Everfall Para explorar las siguientes ruinas Que salte ¿Tengo que saltar? ¿Tengo que saltar cada vez? Vale Y esto es un vendedor, ¿no? Aquí Sí Sí Culseras de oro Vale Vale, ¿y ahora? Vale Parece que por aquí Sí que hay Parece que hay chicha, ¿no? Sí A ver si encontramos Las piedras Gran Soren ¿What? Espera Espera, estamos ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿What? ¿Pero yo no quiero venir aquí? ¡Hostia, tú! ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vale Vale, he caído aquí Con lo cual está bien Aquí hay más peones Siguiente zona Cámara de la ansiedad ¿Qué cosa más rara, tío? ¡Uf! ¡Hola! ¡Hola! No me digas que los que tengo que derrotar son los gordos Para que me den esos trozos, tío No me lo pueden dar los normales, tío Esto no me lo dan Vamos a ver ¡Hala! Hasta luego ¡Eso es! No, pero no te subas otra vez, hijo de puta Otra vez la puta magia temporal Baja de aquí Eso es, eso es ¿Por qué no le doy? Bien Vale, ya tengo Cuatro Voy a tardar un montón entonces, ¿no? Joder Joder, con los peones, tío Metiéndose en medio Vale Esto lo podía combinar con algo, ¿no? Sí Amuleto de veterano A ver Ah, no Entonces, ¿qué coño? Amuleto embuido de la sabiduría Úsalo para doblar la experiencia por vencer enemigos adquiridos temporales ¡Ah! Vale, que sirve para duplicar la experiencia Uf Pues si vamos a tardar un montón No sería mejor Buah, es que todo está cerrado, tú Es que tengo que Entrar aquí Saltar Agarrarme Tirarme otra vez Y así todo el rato, tío No me dan Las de estos normales Y me gustaría que me lo dieran las normales Hostia, tú Pues si tengo que hacerlo cada vez Vale, pues chicos, chicas Vamos a acabar el capítulo de hoy justamente aquí ¿Vale? Porque lo único que tengo que hacer es farmear No hay nada más Voy a farmear todas las piedras Y en cuanto las tenga Antes de entregar la misión Pues Empezaré a grabar ¿Vale? Así que nada más Chicos, chicas Hasta aquí el episodio de Dragon's Dogma de hoy Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise de cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Dragon's Dogma Y hasta la próxima Jeje ¡Gracias! ¡Gracias!